Hola mi gente, estamos teniendo un grave problema en El Salvador y esto no puede estar pasando y yo entiendo a la gente por una parte pero por otra no, porque esta no es la solución no es lo correcto, esta no es la solución si ustedes venían a tirar la basura piensan que ya solucionan el problema no, evitemos esto lo que podemos hacer es solicitar a la alcaldía que ya las comunidades se han crecido y que se necesitan tren de aseo que no, la autoridad es incompetente porque en realidad ellos son responsables yo entiendo a la gente que no tengan donde tirar la basura pero tampoco es para que la vengan a dejar aquí se tiene que solicitar allá a la alcaldía que vengan un tren de aseo por lo menos por lo menos dos veces al mes que pasaran en nuestras comunidades porque aquí tenemos una comunidad allá tenemos otra no sabemos de dónde viene esta basura pero esto es un problema grave que tenemos acá por culpa de las autoridades pero si no hay solución de ningún lado aquí tenemos a Sargento ¿podemos volver a hacer el batallón? Sí, se va a volver a hacer y lastimosamente vamos a tener que prohibir a todos los carros que vienen a aventar la basura aquí ¿verdad? porque usted cree que esto se ve generoso esto es de generoso horrible 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 entonces estamos hablando aquí es prohibidísimo cuando uno estaba en el batallón ¿pasaba esto? ¿esto no pasaba? no pasaba eso porque uno tenía que ordenar a dónde se iba a botar la basura y a dónde nos iba a poditar pero aquí estamos viendo que aquí es como que vía pública que están tirando todo esto no, esto no es correcto gente, hagamos conciencia hay que hacer conciencia vaya y si no hacen caso mire, si no hacen caso pues vamos a tener que armar un batallón nuevamente y vamos a tener que levantar contra ellos porque esto no, no, no ¿qué te crees que es poquita basura? es un desorden un desorden grave que hay que se pone como cintinelo ¿ahí? claro que sí y entonces el que no va a botar los aduros pues lastimadamente joder un otro número de plaza y mire y no lo hagan que los pases cada dos veces dos veces al mes ¿por qué es el que pasara? ¿podemos hacer? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿y qué le cuesta a la alcaldía mandar un camión de basura digo yo ¿por qué son tan inútiles? como usted se ha fijado siempre mis personas han colaborado allí en botar la basura echándola al camión al camión de basura va y entonces pero hay que ir mira aquí están los que toman mira hasta los que toman ahí están ahí están las coronas ¿dónde? ahí están ahí están las coronas sí el sargento no toma él tiene que... tenemos que hacer el batallón otra vez si no hacen caso sí lógicamente vamos a tener que hacerlo no es justo no es justo que esto esté sucediendo así no 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 pero si si han caso pues alguien colabora y los ayuda pues vamos a tener que esperar si porque esto es un problema grave que se ha vuelto acá es un problema grave es que es un problema grave grave y las autoridades tienen que responder por eso tienen que ponerse el punto y no venir a poner multa si no a poner un tren de aseo para todas las personas que se consultan eso es lo que tienen que hacer porque ellos solo tienen multa multa para la calle pero la gente no haya que hacer con la basura otra la queman allá allá no se puede salir por aquel humazón yo quiero dejar la gente la gente está quemando la basura pero es un humazón terrible que no se aguanta la gente no haya que hacer con la basura la gente que las autoridades competentes ponerse las pilas si no aquí te pasa todo completo que le van a responder estamos completamente dispuestos a a combatir esto a poner un apoyo de seguridad aquí para que ya no se esté sucediendo esto no se puede enfocar como está esto mira mira como está esto es un detalle solo vea vemos aquí pero si vemos más allá también allá hay ahí dijo algo aquí el sargento lo corre así como miran aquí vas a encontrar todo esto mucho poco de basura lo que le di para acá hay enero hay pasura hay pasura y hay que ir a observarlo así pues no digan que me mentiró no 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 no